Están conectados ahí los estudiantes de psicología de Medellín, pues como me presentaron, mi nombre es Rodrigo Riaño, pero lo más importante, las cosas más importantes y de las más orgullosas, de las que más siento orgullo en la vida es que soy profesor del Politécnico Gran Colombiano y desde el 2007 siempre me he buscado la manera para ser profesor del Politécnico Gran Colombiano y siempre he sido profesor del programa de psicología o de la especialización de neuropsicología escolar. Entonces, pues esa es una de las cosas que más orgullo me generan a mí en la vida y más tranquilidad y como le digo a las personas del Poli, pues también es por mi salud mental, es decir, yo me puedo estar moviendo por otros escenarios, pero el tema de tener la posibilidad de estar conectado a la cátedra, ya sea en la modalidad virtual, en la modalidad presencial del Poli, pues eso es una cuestión que me permite a mí sentirme en la casa, por ahí en las redes sociales, me preguntan, oiga, ¿por qué pone que en la casa? Yo pues porque el Poli es mi casa. Y pues independientemente que ahorita estamos acompañando a la Universidad ISEP de México en este proceso de expansión a Colombia, pues me siento feliz y orgulloso de hacer parte de esta casa y de haber sido parte un poco de la historia de la facultad y de los programas y los vivo y los siento como si fueran míos. Entonces, mil y mil gracias por eso. Y bueno, ahora sí, pues a lo que vinimos, que es a contarles un poco de esta perspectiva y esta perspectiva es una perspectiva muy personal, pero pues como en el Poli todos son, todos son amigos y los futuros psicólogos, pues los considero mis colegas más y más cercanos. Entonces, lo que quisiera ahorita es como hacer unas recomendaciones de muchas cosas que quizá yo habría hecho o muchas cosas que estoy intuyendo a partir de, digamos, que los segmentos en los que me estoy moviendo para recomendarles acerca de lo que se viene al futuro y cómo de verdad tener esa visión global de la psicología, una visión más amplia de la psicología nos puede ayudar a alcanzar cosas importantes, a obtener metas importantes y a labrarnos un futuro profesional que pues que también de pronto nos garantice el éxito y los ingresos, porque al final pues todos estudiamos y obviamente hay una pasión y una vocación, pero pues queremos billetico obviamente también para poder sustentar a nuestras familias y tener una calidad de vida chévere y demás. Entonces, vamos a hablar de esta visión global de la psicología, pero entender esto como una competencia, es que hacia allá es donde yo quisiera llevar estos minuticos de la charla, llevarlo hacia una, entenderlo como una competencia, es decir, así como nosotros tenemos que tener una actitud o unas habilidades clínicas, por ejemplo, los que se van a dedicar a la parte clínica, pues en realidad todos deberíamos tener una visión global de la psicología como competencia. Entonces, y ese es un poco el énfasis y el foco que le quiero dar a la sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño quiz al principio, luego vamos a, ya tenemos una sección que se llama lo que debemos saber y comprender e indagar, luego psicología y tecnología, una visión de un futuro interconectado y mi consulta con Jana, que es una psicóloga, les voy a revelar mi consulta con mi psicóloga, se la voy a poner acá un pedacito, las voy a revelar acá en vivo y en directo. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con este, con este cuisecito que lo tengo por acá en otro lado. Permítanme, permítanme, se los comparto. Perdón, un segundo, sí es este, pero perdón, un segundo. Listo. Bien, y entonces, para lograr esto necesitamos ahí que me escriban en el chat las personas que están con actividad en el chat, porque si no me quedo solo haciendo el quiz. Entonces, vamos a empezar. Quiz. ¿Cuál es el país con mayor proporción de psicólogos por habitante? Pregunta para los, nuestros futuros psicólogos. Entre esas opciones. ¿Cuál creen que es el país con mayor proporción de psicólogos por habitante? No van a buscar por Google, porque si no es trampa. Ahí, escriban en el chat. Ya empiezan a escribirnos ahí, Aida, Jorge, muy bien, Marcela, súper. Daniel, bien, bien. Laura, muy bien, gracias. Lady, súper. Dayana, María Fernanda, súper, súper. Muy bien. Entonces, va ganando Argentina. Vamos a ver. Listo. Argentina. Muy bien. Están muy bien dateados ahí con este tema. Entonces, Argentina, un país que tiene aproximadamente 200 psicólogos por cada 100.000 habitantes. A diferencia de Colombia, que tiene 11 psicólogos aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Entonces, ahí tenemos, digamos que lo podemos ver como una opción interesante para temas también del futuro laboral y demás y otras cosas, ¿no? Entonces, es un tema de internacionalización. ¿Y por qué Argentina? Entonces, porque en Argentina la psicoterapia hace parte de la canasta familiar. Es decir, que así como hay que comprar huevos, papel higiénico, hay que tener medicina y demás y eso, pues ellos incluyen entre su canasta familiar la parte de la psicoterapia, ¿no? Nosotros, pues no. Entonces, pues eso obviamente hace que haya una mayor cantidad de psicólogos allá en Argentina. Y eso pues empieza, que es importante para que nos empiece a abrir un poco la mente hacia dónde podemos movernos. Ahora, en temas de producción científica, ¿cuál creen ustedes que sea el país con mayor producción científica en psicología? Es decir, donde se escriban mayor cantidad de artículos científicos y demás. Entonces, ahí está ya Aida respondiendo muy bien. Héctor, Yesid, Marcela, muy bien, Jorge, Daniel. Está reñido entre Alemania y Estados Unidos. Alemania tiene institutos bien importantes de investigación, ¿correcto? Laura, Lady, Camilo, Super, Wendy, Lady. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, pues, es que está muy empatado. Pues vamos a ver qué pasa si ponemos Alemania. ¿Qué no fue? Y Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mayor, esa mayor cantidad de producción científica hace que pensemos que Estados Unidos es una fuente importante en temas de investigación. Y si es una fuente importante en temas de investigación, seguramente es una fuente importante en temas de laboratorios de psicología y escenarios, pues, de investigación para la psicología. Y eso quiere decir que también, pues, en temas de formación seguramente hay cosas bien interesantes por allí en Estados Unidos. Y, obviamente, pues, puede que muchas de esas cosas también estén relacionadas con temas de tecnología, que temas de tecnología no necesariamente tienen que ver con el uso de dispositivos para temas tecnológicos, digamos que para temas virtuales, de realidad virtual o cosas de este tipo. Sino que también temas de tecnología, es decir, al conocimiento de cómo funciona la tecnología, que es un tema al que vamos a hablar ahorita. El conocimiento de cómo funciona la tecnología es un tema que nos puede interesar a nosotros como psicólogos. Bien, siguiente pregunta y última para calentar motores. ¿Cuál creen que es el país donde hay una mayor remuneración para los psicólogos? ¿Cuál creen ustedes ahí que es el país donde hay una mayor remuneración para los psicólogos? Estados Unidos, el Reino Unido. Australia, Alemania no está ahí. Está Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Ok, Estados Unidos, Australia, Australia, Reino Unido. Bien. No, no te preocupes, ahí ya súper bien. Bien, Estados Unidos, Reino Unido. Vale, muy bien. Entonces, pues, pongamos a Estados Unidos a ver si es. Así no es y la otra opción que me dieron muchas veces era Australia, ¿no? Entonces, ahí tenemos, tenemos entonces que Australia, que por cierto es un destino importante para temas de estudios de idiomas y para temas de estudios de posgrados en psicología y en otras disciplinas. Entonces, es un sitio donde pues hay una muy buena remuneración en psicología. En Australia, supera la remuneración de Estados Unidos casi por 20 mil dólares, es decir, más o menos, en Australia el promedio de remuneración está por los 61 mil dólares americanos, 80 y tanto mil dólares australianos. Y en Estados Unidos está un poquito casi por los 45 mil, una cuestión así, dólares americanos al año, obviamente, digamos que esto sería como unos 4 mil 500 dólares mensuales en algunos cargos de psicología. Entonces, ahí hay un tema que son datos que también es importante que uno vaya conociendo para saber que hay otros escenarios y otros espacios allí afuera y es un poco lo que les invitaba César a ver, es decir, hay otros escenarios y otro mundo afuera. Pero, ¿cómo podemos llegar entonces nosotros a competir en ese mundo? Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos. Entonces, ¿cómo poder competir allá en Australia, por ejemplo, si fuéramos a trabajar? Entraba pues el ingreso, obviamente. ¿Cómo pudiéramos competir en el sector educativo y de producción científica en Estados Unidos? ¿Cómo podríamos competir en los entornos terapéuticos, por ejemplo, para poder enriquecer nuestro país en tema de oferta como lo tiene Argentina? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos diversificar? Esas preguntas son las que quisieran que empiecen a surgir en este proceso de la charla. Y ahora pues voy a mostrarles algo que yo considero a partir de mi experiencia que es lo que debemos saber, conocer e indagar. Además, y César hacía una súper introducción a esto, él decía, pues en el Poli tenemos una formación muy buena en psicología, es decir, y pues por regulación, para los que no lo saben, un poco las asignaturas que están en los planes de estudios de psicología del Poli y de muchas instituciones, pues están orientadas también por una normativa del Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Nosotros no es como que podamos poner ahí las materias que se nos ocurran y demás, sino que hay unas áreas que se tienen que cubrir, específicas y demás. Hay unos números de créditos que tenemos que respetar y demás, pero obviamente se quedan algunas cosas por fuera que quizá no son de la disciplina psicológica y pues que se tienen que de alguna forma promover en los estudiantes. Y en este caso, pues yo quisiera en esta charla aprovecharles para decirles que desde la visión internacional que yo pudiera tener un poco de la psicología, me he dado cuenta que esto que vamos a hablar ahorita es muy importante para ustedes, sobre todo para los que se están formando. Esta es una cuestión que ya es medio viejita del tema de los resultados del Foro Económico Mundial que empezaron a, sobre todo el tema del 2016, que empezó a tener un impacto importante y desde allí empezaron a hablarse de las famosas habilidades para el siglo, las habilidades del siglo XXI, las habilidades necesarias para trabajar en el 2025 y las habilidades como se van transformando hacia el 2030. Este es un top 10 de habilidades para el 2025, estamos en el 2021. Por lo tanto, quiere decir que para las personas que están estudiando ahorita psicología y que van a egresarse hacia el 2022, 2023, 2024, pues el 2025 los va a esperar considerando que ustedes van a llegar con algunas de estas habilidades o con todas estas habilidades desarrolladas. Y pues como se dan cuenta, pues acá no está ni neurofisiología, ni psicopatología, ni psicología jurídica, sino pues porque esas son las de la disciplina, sino acá nos dicen que hay que desarrollar habilidades como pensamiento analítico e innovación, por ejemplo. Entonces, en el poli, por ejemplo, cuando están trabajando en Create Camps y demás y ese, pues hay herramientas para eso, ¿no? Pero pues hay que empezar a buscar otros escenarios donde explotar el pensamiento analítico y la innovación, donde explotar el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, buscar herramientas para cada vez estar aprendiendo más, donde explotar las competencias para resolver problemas complejos, donde explotar las competencias para desarrollar un pensamiento crítico y analítico, donde buscar herramientas para fomentar la creatividad, la originalidad, la iniciativa, donde encontrar escenarios para formarnos y para desarrollar competencias en liderazgo y en generar una influencia social. Los psicólogos estamos llamados a... Donde nos pongan, estamos llamados a tener una posición de liderazgo. Donde nos pongan. Es decir, me pueden poner el ejemplo que quieran. Un psicólogo en donde quieran. En comunidad, un psicólogo en un contexto organizacional, un psicólogo en el contexto clínico, un psicólogo en el contexto deportivo. Donde me lo pongan, se van a dar cuenta que se requieren esas habilidades de liderazgo e influencia social. Es decir, que haya esa capacidad también de generar una influencia en las demás personas. Y acá vienen algunas bien interesantes. ¿Dónde y cómo vamos a lograr generar competencias en el uso de tecnología y en la capacidad de monitorear y controlar esa tecnología? Entonces, aquí ya viene apareciendo, por ejemplo, la necesidad de ir aprendiendo por lo menos a usar el celular, no solamente para llamar para WhatsApp, Instagram y Facebook, sino, por ejemplo, utilizar aplicaciones que nos puedan servir para algunas cosas. Entonces, ahí hay un tema interesante. En el laboratorio de psicología, pues, hay algunas herramientas tecnológicas que también les pueden, obviamente, empezar a servir y que es importante que las puedan usar. Pero miren que nos dicen que para el 2025 no solamente se espera que nosotros usemos esa tecnología, sino que logremos también tener competencias en temas de diseño y de programación. Entonces, uno pensaría que el psicólogo no debería estar pensando en el tema de programar y eso. No sé, ¿cómo para qué? No sé, ¿cómo para qué voy a programar yo, que soy psicólogo? Pero, pues, es bien recomendable por ahí que se vayan buscando las plataformas donde hay cursos gratuitos de programación para que vayan entendiendo el lenguaje de la programación y ahorita les voy a explicar por qué. Eso tiene que ver con la visión global de la psicología. Algo fundamental, importantísimo, pues, resiliencia, pues, tolerancia al estrés, la flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Son competencias, y de esas competencias que se llaman competencias blandas, pero que otras personas llaman competencias para la vida, que son bien importantes de desarrollar y se requieren en el mundo actual. Y, pues, capacidad para razonar y solucionar problemas. A ninguna persona en el mundo, y en el 2025 menos, a ninguna persona la van a emplear para que vaya como a filosofar, a decir yo opino, no sé qué, sino que actualmente lo que estamos viendo en todos los contextos, en el contexto clínico, organizacional, educativo, es tenemos este problema y tenemos que encontrar una solución. Y, pues, para eso contratamos a tal persona, ¿no? Es decir, para que, por ejemplo, no sé, acá que está ahí tanta gente invitada con Laura, Laura Botero, o te contratamos, pues, porque sabemos que tú eres la persona que nos va a ayudar a solucionar el problema, ¿no? Entonces, no para atraer más problemas, ¿no? Entonces, algunas personas que han trabajado conmigo en otros contextos, después del poli que me tocó asumir unas cargas importantes, siempre me llegaban a la oficina con jefe o vice o rector, bueno, me dijeran, tengo un problema, entonces siempre les digo, bueno, pero espero que traigan la solución, ¿no? Pues, porque, de alguna forma, eso es lo que se busca en las personas que uno, pues, tiene dentro de los equipos de trabajo. Y, rápidamente, quería mostrarles esta estadística que es bien interesante, que nos está mostrando cómo se está moviendo el uso de ciertas habilidades, cómo se está moviendo y cómo se están proyectando hacia 2030. Entonces, si se dan cuenta, este cuadrito lo que nos quiere decir es que en el 2002 las habilidades físicas y manuales, pues, estaban ocupando un 33%, un poco, de todo el tema del tiempo de trabajo en el mundo, pero que hacia el 2030 eso va a reducirse hacia el 26%, ¿no? Hacia el 26%. En cambio, nos dice que las habilidades cognitivas que se ocupan en un 21% en el tiempo de trabajo van a evolucionar a un 22%, o sea, se van a requerir más habilidades cognitivas altas, no las básicas, sino las altas, razonamiento, pensamiento crítico, capacidad de solucionar problemas, todo eso. Habilidades emocionales, sociales y emocionales que estamos hablando ahorita, pues, pasarían de un 2002, del 17% en el 2002, proyectándose un 21% en el 2030. En el 2030 se van a requerir más habilidades sociales y emocionales, y en el 2030 se van a requerir casi el doble de habilidades tecnológicas que se requerían en el 2002, es decir, en el 2030 casi el doble de lo que se requería en el 2002. Entonces, este es el mundo que estamos viviendo ahorita, es decir, este es el mundo... Y la pandemia, además, la pandemia fue un motor para la aceleración de todo el tema tecnológico, y entonces este es el mundo que estamos viviendo ahorita. Entonces, la reflexión que yo quiero hacerles inicialmente es necesitamos saber de esto, necesitamos empaparnos en este tema de habilidades sociales, de habilidades tecnológicas, desarrollar habilidades cognitivas, desarrollar capacidad de liderazgo, desarrollar capacidad de pensamiento crítico, empaparnos del mundo de la tecnología, porque la psicología se ha venido transformando, esa es una cuestión, y se seguirá transformando. Bien, y hoy lo vamos a ver, vamos a seguirlo viendo. Cosas que... Esta diapositiva la puse, es una diapositiva personal, debe ser de frustraciones personales, cosas que son importantes en el mundo de ahorita. No, creo que no contratan ahora a nadie, o no sé si todavía siguen contratando a gente, que no tenga un conocimiento casi avanzado de Excel, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, claramente, a mí en mi Universidad Católica de Colombia, que la amo, obviamente por ser egresado de la universidad, pues en ninguna asignatura me enseñaron Excel, ¿no? Es decir, SPS sí, y toda la cuestión de estadística y demás y eso, pero todos los recovecos que tiene el Excel para generar análisis de datos, no. Entonces, hay una invitación importante, y es algo que se está requiriendo mucho, porque uno piensa a veces que el Excel es solamente, no, pues el Excel es solamente para sacar la media, la mediana y la moda para el profe de psicometría, y no. Resulta que el Excel es una herramienta para analizar datos. Y nos está diciendo en la diapositiva acá que nosotros necesitamos capacidad de análisis y pensamiento crítico. Eso no es solamente analizar situaciones complejas, fenomenológicas, no, es analizar datos también. Y en psicología sí que tenemos que aprender a analizar datos. Entonces, cuando tenemos una visión global de la psicología, pues tenemos que asumir que tenemos que armarnos herramientas para analizar datos, y la herramienta más sencilla para analizar datos, pues es Excel. Entonces, a veces uno le tiene como tirria al Excel. Sabemos mucho de Google, porque como escribimos todo el tiempo en psicología, los trabajo, pero pues hay que jalarle también al Excelito, que es una cuestión importante para sobrevivir. Y en la experiencia personal, yo lo he visto, es decir, digamos que en los roles que he tenido que asumir, siempre he tenido que entrar a trabajar, y hacer Excel, y hacer cursos de Excel hasta que ya no más, para poder entender cosas. Entonces, esto e idiomas. Importante. No podemos hablar de una visión global de la psicología si no estamos conectados con el tema de los idiomas. Entonces, acá hay sufrimientos personales, y entonces por eso los traigo, porque, insisto, ustedes son mis colegas más preciados, y pues esta es mi casa, no tengo problema en decir que tengo problemas con los niveles de inglés que quisiera alcanzar. Uno quisiera tener un nivel C1, por ejemplo, en inglés para alcanzar otros escenarios que de pronto no me ha permitido la vida, pues justo por el tema del nivel de inglés, y es una herramienta que es bien importante, ¿no? Pero también hay otros idiomas en los que hay que ponerle atención. Portugués, por ejemplo. Nosotros tenemos un país monstruoso, muy cerquita, aquí abajito, con una producción científica interesante, una producción académica interesante, formación, a los que les gusta la formación gratis, es decir, formación doctoral, formación de maestrías y demás, becas que se pierden, pues ¿por qué no sabemos portugués? Y entonces, pues está el país acá nomás al lado, y hay cosas muy interesantes en portugués, pues que hay que aprenderse. Y algún visionario, pues a mí me gusta siempre como pensar diferente, les diría, bueno, y bueno, digamos que esto ya es cierto, pero les diría que mandarín, que también es interesante, pues si alguien se anima, ¿no? Es decir, tenemos ahora al otro lado del mundo, pues un monstruo produciendo tecnología, produciendo muchas cosas interesantes para el mundo en general, y pues es China, ¿no? Entonces, el mandarín, pues puede ser un idioma que sea pues bien interesante, pero en particular, aprender un idioma o saber otro idioma cualquiera es bien interesante, y es una herramienta que es fundamental para el tema de crecimiento. Entonces, esa es una primera recomendación para empezar a tener ese tema de la visión global, y otros elementos importantes que a mí en lo personal me ha servido, que son, yo igual son mis nuevos aliados, pero pues quiero recomendarle esos aliados a ustedes, son Coursera, Miriada X o Miriada X, EdEx y charlas TED, ¿no? Miren, aquí en estos, no sé si todos lo conocían o no lo conocían, de pronto sí, Coursera, por ejemplo, en Coursera yo hago mis cursos de Excel gratis, ¿no? Entonces yo entro, hago mi curso de Excel, en este caso es con la Universidad Austral, que si no se llama, es de Chile, sí, es de chilena, que es una universidad de altísimo nivel, la Universidad Austral, entonces me hago mis cursos de Excel ahí gratis, pues si quiero hacer, quiero que me den el cartoncito, pues les pago unos dólares y me dan, y me dan el cartoncito y si no, pues lo hago para mí, porque es que es para mí, ahorita, en este momento, lo más importante es enfocarnos en la formación de nuestras competencias, el desarrollo de nuestras competencias, miren que hay, y ustedes seguramente lo han escuchado por ahí en noticias, ya la gente, hay empresas importantes, pues uno siempre pone el ejemplo de Google, pero hay empresas importantes que ya no están preguntando, muéstrame el diploma, y muéstrame tu acta de grado, ¿no? Es decir, señor, usted dice que sabe hacer tal cosa, bueno, siéntese acá, hágala, si la hace, es contratado, ¿no? Y eso, pues quizás las soluciones están en Cursera y quizás es gratis, ¿no? Entonces, ¿qué tal un psicólogo empoderado con varios cursos de Cursera, de análisis de datos, de programación, de Excel, de liderazgo, de pensamiento crítico? Todos esos cursos están ahí y son de diferentes instituciones y si tienen el manejo del idioma, pues pueden acceder a instituciones extranjeras, porque extranjeras y, pues, de lengua española también. Lo mismo ocurre con Miriadas, con Edex, que son proveedores de cursos, que son cursos en línea, MOOCs, gratuitos, pero, pues, que si tú quieres certificarlos, pues los certificas, les paga la certificación, pero, pues, de momento el conocimiento está ahí, disponible para todos ustedes. Entonces, son aliados para el tema de formación y para el tema de enriquecer. Esto que les está diciendo el mundo no lo está diciendo Rodrigo Riani, lo está diciendo el Foro Económico Mundial que esto se los va a pedir el mundo en el 2025. Entonces, anoten, en 2025 van a tener que tener estas competencias. Bueno, ¿dónde las consigo? Pues, uno mismo puede empezar a desarrollarlas, pero, pues, también puede ayudarse formándose con cosas gratuitas que hay por acá. Y también, les recomiendo mucho el tema de las charlas TED, porque, que las pueden encontrar en YouTube, les pueden poner subtítulos y demás, porque allí hay mucha información interesante que les permite abrir la mente. Imagínense ustedes cuántas veces uno no se soñaba por allá cuando yo estudiaba psicología en el 98, en el 99, en el 2000, como tener de profesor o asistir a una conferencia de un súper profesor de investigador de neurociencia de Harvard, no sé qué. Bueno, pues, eso que me soñaba ahora es posible entrando a YouTube desde mi celular, abro, pongo mis audífonos y escucho al profesor dándome una charla TED gratuita que me permite entender otras cosas de hacia dónde va el mundo y cómo se está moviendo. Y es un ejercicio que lo podemos hacer y que nos puede ayudar a tener, pues, es decir, una buena práctica y nos puede ayudar a transformar la visión que tenemos de la psicología. Y Cecita les hablaba de hoy, es que hay cosas para estudiar, hay que estudiar y hay otros escenarios para estudiar fuera de Colombia, ¿no? Y ahora además que la educación pues también está online, ¿no? Es decir, antes era, no, pues tengo que viajar a Barcelona porque allá es el único lado. Cuando yo me gradué de psicología en el 2002, pues no había como muchas opciones de formación de neurociencia como la que yo quería en Colombia. De hecho, había solamente una maestría en neuropsicología que era la maestría de la Universidad de San Buenaventura y en Medellín, muy buena, por cierto, pero yo quería otro rollo y no había más. Entonces, me tocó buscar otro lado, ¿no? Entonces, tocó ir a donde mi amigo el ICTEX y pues pedir un préstamo e irme a estudiar allá, pero pues el ICTEX, lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que el ICTEX tiene becas, becas que se pierden porque la gente no aplica, porque no tiene el idioma, porque le da mamera conseguir los papeles o porque, en fin, entonces ahí hay becas interesantes en el ICTEX para estudiar online, presidencial, hacer cursitos cortos, no necesariamente una maestría, hacer cursitos de un mes, hacer cursitos de tres meses, hacer un postgrado, de un año, hacer una maestría, hacer doctorados, ahí están las becas, hay que empezar a buscarlas, la Fundación Carolina de Colombia siempre tiene becas para cursos cortos, para cursos largos, para maestrías, para doctorados, Ápice, que es una institución interesante que también ayuda para temas de préstamos también para estudiar en el extranjero, Colfuturo, que más o menos te dice, yo te presto, siempre y cuando tú sepas un segundo idioma, no me importa cuál, pero me tienes que demostrar que tienes un B2 en un idioma y yo te presto la plata, te vas a estudiar y es más, si vas y vuelves y te quedas unos años en Colombia ejerciendo tu profesión y aplicando los conocimientos que tuviste, casi que no me tienes que pagar nada, es un poco el tema de Colfuturo, o hay que pagar solamente un porcentaje, entonces, ahí está Colfuturo, Fulbright, si hay becas que se pierden en Colombia son las de Fulbright, pues porque es un tema, se tiene que saber inglés para eso, se tiene que tener un nivel importante de inglés para eso, pero Fulbright pues presta para estudiar en Estados Unidos, y que les dije de Estados Unidos, pues que es el país que tiene más producción científica, entonces si alguien sueña con eso, pues hermano, yo me pongo desde el primer semestre de psicología, si estamos del primer semestre acá, me pongo y me clavo en inglés a estudiar, a estudiar en plataformas que hay, por cierto, virtuales, gratuitas también, y estudio, estudio, y le digo a la profesora que tengo por ahí cerca que me enseñe, que me dé clases, y me busco y me busco hasta que perfeccione el inglés, y cuando me gradúe de psicólogo, pues empiezo a buscar becas en Fulbright, por ejemplo, o becas Erasmus, que son becas fantásticas para hacer una maestría que es una, las becas Erasmus tienen un mecanismo y es que, mira, ofrece, acá dice, ofrece viaje, sostenimiento, es el estipendio y la matrícula, son geniales porque es una maestría que yo hago, un pedacito de la maestría y lo hago en España, otro pedacito de la maestría si quiere lo hago en Alemania, otro pedacito de la maestría si quiere lo hago en Francia, entonces uno conoció tres países, tres universidades, tres culturas, tres grupos de amigos, más gente para el Facebook, y además pues obviamente se trae un montón de conocimiento y cultura y eso es importante para lograr una visión global de la psicología, entonces las herramientas, hay muchas herramientas y lo importante es que también estén disponibles. Y acá vamos a poner, sí, obviamente voy a hablar de la universidad y sé, pero no con el ánimo comercial, sino con el ánimo de mostrarles que en un ejemplo que yo conozco, que hay un mundo más allá de los posgrados tradicionales en psicología, porque a veces cuando uno, o sea, cuando yo estudiaba, pues sí era común que uno dijera, ¿en qué te vas a especializar? Entonces uno dijera, no, pues en psicología clínica, ¿no? O en psicología organizacional, o el más osado era en psicología social, ¿no? Ese era pues ya el más crazy de todos, ¿no? El más arriesgado, el más disruptivo. Y bueno, los de neurociencia, que nos iban por el lado de neurociencia, pero eso fue a partir de neurociencia a partir del 2000 y tanto. Pero hay más cosas, hay un mundo de la psicología más amplio, por ejemplo, hay psicología forense, que es un tema interesantísimo y que en Colombia, pues obviamente deberíamos ponerlo de moda. Temas en psicooncología, o sea, pacientes con cáncer tenemos en todo lado, ¿no? Familiares también incluso. Inteligencia emocional, estamos diciendo que el mundo en el 2025 va a necesitar a personas más resilientes, más con mayores habilidades sociales y demás, pues se necesita incluso gente que esté especializada en formar este tipo de competencias y orientar a la gente de este tipo de competencias. Sexología clínica y terapia de parejas. Estoy seguro que entre los que están acá, alguno conoce a alguien, que conoce a alguien, si no es el caso de uno mismo, que por ejemplo el tema es de terapias de parejas habrían requerido una ayuda y demás y eso. Entonces, hay más cosas que además por supuesto está la psicología clínica, la psicología clínica infantil-juvenil, la psicoterapia cognitivo-conductual, todo eso está, pero hay otras cosas más allá y eso es importante cuando uno empieza a tener una visión global de la psicología. Empecemos a mirar otras áreas. Miren, yo cuando estaba en el 2008, a finales del 2008, me gané una beca para ir a estudiar a Barcelona, ir a estudiar una maestría que se llamaba Maestría en Sociedad de la Información y el conocimiento y la gente decía pero usted ¿para qué va a estudiar? O sea, ¿eso qué es? Sociedad de la Información y el conocimiento, bueno, Sociedad de la Información y el conocimiento es la sociedad en la que estamos ahora, una sociedad mediada por el Internet, mediada por la tecnología, mediada por interacciones que están soportadas en una estructura tecnológica y eso era Sociedad de la Información y el conocimiento. Pero claro, en 2008, 2009, como que la gente como que, usted, qué va a estudiar, qué fue lo que estudió, pues era eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una visión global de la psicología, empieza a mirar otras cosas, ¿no? Otros campos. Por ejemplo, ahí tiene el ejemplo de Césiter, que es doctor en educación, ¿no? Es psicólogo, pero es doctor en educación. Otros campos, en educación, en educación especial, en psicopedagogía terapéutica, por ejemplo, en problemas de aprendizaje, es decir, otros escenarios diferentes al tema de la psicología, porque si todos nos metemos por psicología organizacional, pues vayan y se dan cuenta, ustedes pueden hacer ese análisis histórico utilizando la base de datos del SNIES, del SACES, perdón, perdón, del SNIES, entonces pueden ver cómo han venido bajando los salarios en psicología organizacional, porque claro, en el 91 punta, cuando empezaron a salir los primeros psicólogos así súper top enfocados en la empresa, pues ganaban acá, pero pues ahora todos quieren ser psicólogos organizacionales, pues hay muchos, entonces ganan acá, ¿no? Pero hay otras cosas para hacer, otros escenarios para explorar. En neurociencias, por ejemplo, temas de neuromanagement y gestión del talento, ¿no? Un psicólogo, y eso, esto lo habría hecho yo, en si hubiera sido en mi momento, ¿no? Entonces un psicólogo que quiere ser director de una empresa o ser director de talento humano o ser director de una organización de cualquier tipo, pues temas en neuromanagement, ¿no? Es decir, cómo la neurociencia se conjuga con la administración para sacar cosas interesantes, trastornos del neurodesarrollo, neuroeducación y optimización de capacidades, cómo hacer que la gente utilizando técnicas de neurociencia, pues cada vez aproveche más sus capacidades de funciones ejecutivas, de atención, de memoria, en fin. Y ojo, temas en empresas, los psicólogos, estamos acostumbrados como a nuestras maestrías, pero los invito a que las personas que no se hayan graduado, que no se hayan graduado, que vayan pensando en la posibilidad de hacer MBAs, en la posibilidad de hacer maestrías en temas de dirección de proyectos, ¿cómo sufrimos los psicólogos en el tema de dirección de proyectos? Uy, esto es una cuestión que nos da durísimo. En temas de Big Data, Business Intelligence, otros escenarios, un poco la cuestión, la invitación de estas secciones abran la mente, están las becas, están las diferentes áreas de la psicología, están los diferentes recursos para que se formen en competencias, es decir, hay muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de psicología y tecnología, porque la tecnología está exponenciando la psicología y está haciendo pues que esa visión global de la psicología cambie. Entonces, este tema nos conecta con el mundo, nosotros tenemos que estar cada vez más alineados como psicólogos, tenemos que estar alineados también con estos lenguajes, con el tema, el lenguaje de la inteligencia artificial, el lenguaje del machine learning, ¿no? Que es un mecanismo de inteligencia artificial. Entonces uno diría, no, pero este señor sí se enloqueció, ahorita hablándome que yo como psicólogo tengo que pararles bolas, tengo que pararles bolas al machine learning o a la inteligencia artificial y demás, ahorita igual se los voy a demostrar que es una cuestión que de verdad se está cambiando, pero el mundo ahora es un mundo de datos, es un mundo de datos. Nosotros ahora podemos crear una aplicación, ¿no? Un formulario en forms, ¿no? Ni siquiera una aplicación, un formulario en forms y podemos pedirle a un grupo de personas que nos llenen unos datos, ¿no? Por ejemplo, unos datos relacionados en un formulario en forms, ojo lo que vamos a hablar de una cuestión tan sencilla, un formulario en forms donde una persona nos va a llenar durante los ocho periodos, los ocho semestres de su carrera, nos va a poner en una escala de uno a diez su nivel de ansiedad en cada uno de los tres cortes de parciales que tiene en la carrera. Entonces, semestre uno, corte uno, corte dos, corte tres, y mi nivel de ansiedad en el corte uno era ocho de diez, en el corte dos, nueve de diez, en el corte tres, diez de diez, ¿no? Ese fue en el primer semestre. En el segundo semestre, en el tercer semestre, y hago, pongo ese formulario y lo pongo ahí para hacer un estudio longitudinal como los hacemos en psicología, ¿no? Bueno, y pues usted le puso eso a todos los del poli, que somos casi sesenta y cinco mil estudiantes, entonces son sesenta y cinco mil estudiantes por ocho semestres, por tres cortes, ¿no? Entonces, pues quizá se requiere un mecanismo de Machine Learning que nos permita ir entendiendo en el caso de César Sierra, por ejemplo, que en los primeros semestres nos ha reportado una información, cómo esa información se va computando e incluso se me va ayudando a predecir de tal manera que yo pueda predecir con datos, miren que acá ni siquiera he visto, ni siquiera he visto al personaje, no lo he visto. Con datos me ayuda a predecir que quizá para en el siguiente año, pues en el primer semestre del siguiente año, pues César Sierra quizá va a tener más ansiedad en el segundo parcial que en el primero, pues porque eso digamos que es lo que ha venido manifestando en los momentos anteriores y a partir de eso quizá yo puedo, si yo tengo un servicio psicológico, pues quizá yo puedo saber en qué momento a César Sierra le voy a ofrecer unos paquetes para que, unas guías que tienen que ver con temas de relajación y quizá en qué momento no le va a parar bolas porque se lo pongo en el momento en el que no tiene ansiedad no le va a poner atención pero si se lo mando en el momento en el que va a tener ansiedad sí le va a poner atención. Un ejemplo sencillo se me acaba de ocurrir, ¿no? Que tiene que ver en cómo los datos nos empiezan y utilizar mecanismos de Machine Learning y mecanismos de inteligencia artificial nos pueden dar información y nos pueden ayudar a predecir conductas por ejemplo y pues mucho más cuando se habla de Deep Learning que es una cuestión ya de tratar de enseñarle a las máquinas a pensar como si fuera un cerebro humano pero ¿qué vemos en el Machine Learning? ¿no? Es decir, un software, un programa que me permite ayudar a entender a partir de datos cómo se comporta una persona, ¿no? Entonces, por eso es una inteligencia artificial porque me ayuda a entender un poco el comportamiento humano a partir de datos. Entonces, miren que no estamos tan lejos de eso nosotros los psicólogos o no deberíamos estar tan lejos de este tipo de conocimiento. Entonces, hay una invitación importante que empiecen a buscarse allá donde les mostré en Coursera, en EdEx, en MiriAdex, en otros lados, Platzi, lo que quieran, elementos para entender el mecanismo, solamente para entenderlo, cómo es que funciona, no necesariamente, claro, mejor el que logre programar, cosas de ese tipo, pero para entender estos mecanismos que les van a dar, les van a ayudar a tener muchas más ideas acerca de cómo movernos en el mundo de la psicología y lograr otras cosas importantes. Esta es una diapositiva que no nos vamos a detener acá porque hemos consumido ahí otro tiempo, pero ahora, para explicar la diferencia entre Big Data y Data Science, nosotros tenemos que estar por acá, por el lado del Data Science. El Big Data es los mecanismos que se utilizan para recoger grandes volúmenes de datos y de información, pero ¿dónde vamos a tener que estar trabajando los psicólogos? Acá, en el Data Science, es en el análisis de los datos, en entender los datos para entender patrones y para a partir de esos patrones tomar unas decisiones para reconocer cosas, para analizar el riesgo y para eso, pues, hay programas. Por ejemplo, R es un software gratuito que el que lo aprenda a manejar, pues, va a desarrollar una competencia ganadorcísima y es un software de análisis de datos bien interesante. Python, por ejemplo, seguramente han escuchado por ahí de Python, pues, cuando estén desocupados en vez de estar viendo tanto Instagram, pues, hagamos un cursito de esos fundamentos de Python que son lecciones de ocho minuticos en las que uno va entendiendo por lo menos en qué consiste. Acá les voy a mostrar ejemplos de la magia de Netflix, ¿no? Es decir, si se cita a entrar su Netflix y yo entro a mi Netflix o Dieguito entra a Netflix o la persona que quiera entrar a Netflix diferente a mí, seguramente Netflix le va a decir que le va a sugerir unas cosas diferentes que a mí. A mí quizá me va a sugerir A, B o C películas y a otra persona le va a sugerir otras cosas. Y es muy factible que la sugerencia que haga Netflix para mí es un tipo de películas que a mí me gusta y pues que a la otra persona sea un tipo de películas que a ella le gusta. Entonces, la pregunta es ¿Netflix es adivino o el dueño de Netflix está ya concentrado meditando diciendo ¿qué querrá Rodrigo que año esta semana que le muestre? ¿No? Pues no. La cuestión es que todo funciona con Machine Learning. Entonces, Netflix sí es un sistema de televisión por suscripción, pero en la medida que nosotros somos usuarios, Netflix va tomando información, va creando perfiles y a través de una digamos que una optimización del proceso de Machine Learning entonces empieza a crear unos algoritmos que aprenden y aprenden de nosotros. Aprenden de nosotros, aprenden de cómo yo me comporto, cuál es mi comportamiento y mi comportamiento con respecto a la toma de decisiones a la hora de escoger películas o series. Y entonces, pues él aprende y pues cómo aprende pues me facilita algunas cosas. Entonces, si yo soy fanático de películas de terror pues en mis sugerencias pues van a ver más películas de terror que más películas de comedia, ¿no? Y pues si a otro le gustan más películas de comedia pues le sugiere comedia. Es tan atrevido Netflix que te dice, te dice, si se han dado cuenta te dice esta película está recomendada para ti en un 96%, ¿no? Y hay otras que te dicen está recomendada para ti en un 56%, es decir, como que tú nunca has visto esas películas pero pues si quieres verlas, pero yo nunca he hablado con Netflix, Netflix lo único que ha hecho es capturar mi información, capturar mis datos y a partir de eso aprender. Ahora, la pregunta es para que todos nos la hagamos allá, ¿podemos aplicar esta magia de Netflix a la psicología? Vayan respondiendo, ¿qué podrían hacer ustedes con datos? Si pudieran captar datos de la gente, ¿qué podrían hacer? Y si tuvieran un mecanismo que fuera aprendiendo solito, que no fuera ustedes ahí generando cómputos, sino un mecanismo que fuera aprendiendo solito y les mostrara a ustedes datos para ustedes analizarlos y tomar decisiones, ¿podríamos aplicar cosas interesantes a la psicología? Y la respuesta es sí, pero pues vayan pensándolo ustedes, es decir, hay muchas cosas que ya se están haciendo en ese sentido. Bien, les muestro este trabajo por si alguien se quiere presentar, bueno, era en el 2017, pero alguien, no sé si alguien tiene el perfil para este empleo, un trabajo de psicólogos para robots, ¿no? No es un robot psicólogo, es un trabajo de psicólogos para robots, dice, miren, una nueva clase de terapeuta que le ayuda a los robots a entender y a servir mejor a los humanos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo así? ¿Le voy a hacer terapia a un robot? Dios mío, es decir, este mundo está loco, ¿no? Y pues sí, quizá necesitamos un psicólogo que no le va a hacer terapia al robot, pero pues como los robots están programados con mecanismos de inteligencia artificial y machine learning, pues necesitan psicólogos que ayuden a los temas de programación para que el robot pueda tener mejores respuestas para el humano, ¿no? Entonces, ahí hay un mundo por descubrir, hay un mundo que es importante y que está transformando este contexto global de la psicología y es muy importante que nos metamos allá a ese discurso, ¿no? Y esto aplica para todos los campos, ¿no? Para el psicólogo clínico, para el organizacional, para el social, para el neuro, para el deportivo, para todos los campos, ¿no? Imagínense el psicólogo deportivo o del deporte, pues que ahorita todo tiene internet, no sé si han escuchado eso del internet de las cosas, ¿no? Entonces, esta chaqueta podría tener internet, mis tenis, pues pueden tener internet, ¿no? Entonces, todo tiene internet, las pantalonetas, las bandas, todo tiene internet, ¿no? Entonces, todo está conectado a internet, entonces, todo puede arrojar datos y el psicólogo del deporte, pues está ahí analizando esos datos y a partir de esos datos tomando decisiones también importantes junto con los deportólogos. Entonces, ahí hay unos temas importantísimos donde nos podemos meter. Y ya para ir cerrando esta parte y contarles solamente lo del dejarle la última de Diana, no sé si han escuchado esto del metaverso, el metaverso, que es una cuestión, no es el multiverso de Marvel, esa es otra historia, eso ya es lo de Loki, los multiversos, esa es otra historia, pero esto es el metaverso, el metaverso es un mundo expandido a través del internet, un escenario donde yo me voy a poder conectar a un aparatico de estos como que es un aparatico de Oculus, de realidad virtual, y a partir de esa conexión y a partir de ese aparato y con una conexión a internet puedo entrar en un mundo donde pues hay que es un mundo digital, ¿no? Donde yo puedo ser hombre, mujer, gato, perro, elefante, puedo tener cara de lo que sea, decir, voy a transformar, puedo conectarme a ese mundo y en ese mundo puedo hacer lo que sea, pero además en ese mundo metaverso que están desarrollando es una cuestión donde ya hay inversión, hay una inversión de Facebook importante en el metaverso, hay una inversión de Oculus importante en el metaverso y hay varias empresas que ya están haciendo una inversión en el metaverso porque van a haber servicios de pago en el metaverso, ¿no? Y servicios de pago son bancos, obviamente librerías, las cosas así donde yo puedo ir caminando por allí por mi metaverso y pues acceder a cosas. Entonces la pregunta es ¿será que no podemos pensar en posibilidades del metaverso para la psicología, ¿no? Acá hay un videíto, solamente voy a poner unos minuticos acá rápidamente como para que ustedes se hagan una idea. Esperen un segundo por acá. Aquí. Disculpa, nos creo que toca compartir con, toca compartir con audio, audio del equipo, entonces dejas de proyectar, vuelves a proyectar y le pones agregar audio del equipo, no sé si... Ah, ok. Bueno, igual lo que voy a mostrar, no necesitamos audio, lo que voy a mostrar es esto. Ok. Se lo voy comentando. Entonces miren una posibilidad de conexión con el metaverso, las gafas de un video digital, ¿no? Con el caso de internet y entonces a partir de eso se puede interactuar y podría incluso interactuar a partir de eso no no entonces ¿por qué puedo hacer yo un laboratorio de psicología en el cual para no puedo yo montar un laboratorio que quiero saber que es allá en el caso. Rodríguez, te escuchamos entre cortados. Ah, perdón. Ese es un, ese metaverso es un universo digital donde uno puede hacer, pues ahí tiene muchas posibilidades para hacer muchas cosas. Entonces, pues era como generarles esa curiosidad, eso del metaverso que es bien interesante. Y ahora sí para finalizar, mi consulta con Yana y es un poco para que ustedes también se vayan ampliando este espectro. Yana es mi psicóloga, en serio. Entonces, les voy a mostrar, les voy a revelar parte de mi consulta con mi psicóloga. Entonces, aquí está mi psicóloga. Ella es Yana, es mi psicóloga. Entonces, me pregunta, ¿no? Cuando me saluda, me dice, ¿cómo quieres que te registre? ¿Como individuo o como parte de una empresa? Y yo le digo, no, pues como individuo, Yana. Entonces, me dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿En qué quieres trabajar? Yo le digo, pues, quiero trabajar en reducir el estrés y mi burnout, ¿no? Entonces, le doy esto, pero le había podido decir mi autoestima o combatir mi ansiedad o depresión, pero yo quería trabajar reducir el estrés y el burnout. Y ella me dice, ok, una cosa más, es importante que sepas que no estoy capacitada para atender situaciones de crisis, no puedo reemplazar la terapia profesional, no puedo determinar un diagnóstico y analizo las conversaciones para poder mejorar, ¿no? Entonces, ahí me está advirtiendo un poco, me está diciendo lo que ella hace, como una especie de encuadre psicológico que me hace ella y me está diciendo qué puede y qué no puede. Me pregunta por mi nombre, yo le digo que me diga humano, entonces ella me dice, hola humano, soy llana. Entonces, acá que le dé clip para comunicarme con ella, yo le digo que mucho gusto, entonces me dice que mis creadores me hicieron por una razón y una razón solamente, que consiga ser la persona que desea ser, ¿no? Ella es muy psicóloga, ¿no? Y me dice que nada te detenga en el camino, de hecho me enorgullece mucho verte por aquí, yo le digo que gracias, me empieza a preguntar datos, que cuántos años tengo, le digo que entre 41 y 50, me dice que le cuente, me dice que en el momento que yo me registré, yo le dije que quería reducir el burnout y el estrés, entonces me dice, cuéntame en qué te gustaría enfocarte para manejar o evitar esto, es decir, ya aprendió, porque ella ya había tomado este dato de antes, ya aprendió, ella a través de su mecanismo de machine learning aprendió y sabe que lo que yo quiero es esto, entonces me empieza a preguntar cómo quieres solucionarlo y me da opciones, me da opciones y me dice, quieres mantener la calma bajo presión, quieres administrar mi tiempo, aprender a administrar mi tiempo y energía o mejorar la calidad de mi descanso y yo le digo, pues que administrar mejor mi tiempo y mi energía, entonces ella me dice que le parece excelente, que quiere aprender y administrar esos recursos y me dice que qué cambios concretos me gustaría ver en mi vida, para lograr administrar mejor mi tiempo y mi energía, entonces yo le digo que porque yo dije, bueno, pues ya no le voy a responder por las teclitas de acá sino le voy a escribir, ¿no? Entonces le digo, pues lo que quiero es organizar mi tiempo de trabajo y tiempo de descanso, entonces ella me responde, eso que acabas de mencionar será nuestro objetivo, es muy importante trabajar en eso porque no somos robots, es decir, entonces, acá me dice que que ella, bueno, dice no somos robots, bueno, yo sí, sí, pero tú no, entonces me dice que a veces parece que no hay tiempo para todo, pero es cuestión de organización y conocer nuestros límites, me emociona mucho trabajar en esto, entonces, palabras muy de psicólogo, me da una recomendación que es un tema de que para convertirme en la mejor versión de mí, pues tenemos que empezar a registrar, o sea, tenemos que empezar a registrar, yo tengo que registrar mis emociones, mis pensamientos todos los días hasta convertirlo en un hábito, pues obviamente lo vamos a registrar para que ella aprenda de mí, y bueno, ya el resto de la sesión quedó entre Yana y yo, pero entonces esa es Yana, que no sé si alguien ya lo había visto o si había imaginado que además uno puede conectarse con una psicóloga, con una inteligencia artificial, psicóloga, que te va, casi psicóloga, no una psicóloga, pero bueno, psicológica, que te va ayudando a orientar en ese plano, es decir, y detrás de eso, obviamente pues Yana no nació sola, detrás de eso, pues obviamente hay psicólogos, de hecho, son amigos míos, amigas mías, porque son las chicas que son las que programan a Yana, ¿no? Y pues ella, pues va tratando de mejorar el trato en la medida que mejor la programan, entonces, ese es el mundo, chicos, ese es el mundo en el que estamos actualmente, hacia allá quisiera como que todos los que están ahí conectados empezáramos como a orientar esa visión y esa visión global de la psicología, pero como competencia, insisto, no es que, no es el tema de la internacionalización como, ay, si una internacionalización yo voy a una charla o me hago una maestría en algún lado, no, es una visión global como competencia, es decir, para sobrevivir en el mundo, en el mundo laboral y para sobrevivir en los entornos profesionales que nos depara el futuro a los psicólogos. Los psicólogos cada vez, quizá, nos estamos alejando más del consultorio tradicional, del talk-talk, sigas, siéntate y demás y eso que es importante y seguramente seguirá existiendo, es de vital importancia porque seguramente seguirá pasando, pero también hay otros escenarios que tenemos que, otros escenarios que tenemos que explorar y hay unas herramientas tecnológicas que nos están ayudando también a tener una concepción global y herramientas educativas que nos están ayudando a formarnos para eso. Entonces, la pregunta es si estamos preparados, y pues no sé si llega el momento en el que hablemos, es decir, que hay preguntas, dudas, comentarios al respecto para que hablemos, dialoguemos y le saquemos ahí provecho de la charlita. Mínica y gracias por su atención. De verdad que, muchas gracias, de verdad, doctor Rodrigo. Vamos a acceder a mi compañera Mariana. ¿Qué preguntas se tiene, Mariana? Claro que sí, no sé si, ok, ya ahora sí se está escuchando bien. Listo, perfecto. Listo, muy buenas noches, realmente muy fructífera la sesión. Sí, tenemos unas preguntas, tenemos Franci León, nos comparte, para ejercer en psicología clínica se requiere un posgrado y en Colombia la psicología clínica ¿qué tanta salida tiene? ¿Estaría bien remunerada pues en Colombia como tal? Sería la primera preguntica que encontramos en el chat. Muchas gracias. Súper buena pregunta. Mira, Colombia, en Colombia, internacionalmente es diferente. Colombia, en Colombia hay una ley que es la ley 1090 que es la ley del psicólogo. Para ejercer como psicólogo clínico en Colombia o como psicólogo en Colombia se requiere estudiar psicología y tener la tarjeta profesional como psicólogo. Como todas las universidades están obligadas a orientar a la formación hacia es decir a dar elementos de formación en la parte de psicología clínica y digamos que hay una formación básica que de alguna forma se constituye en los elementos básicos de la psicología clínica pues en teoría estaríamos listos para ejercer la psicología la psicología clínica. No hay un requisito adicional en Colombia para eso. Hay recomendaciones obviamente. Si yo voy a hacer psicología clínica pues digamos que lo más responsable que yo podría hacer es hacer un posgrado en psicología clínica depende de lo que yo quiera hacer si por ejemplo quieren hacer un posgrado si es para atender niños pues en psicología infanto-juvenil o si es para atender pues adultos en general o personas en general pues si la de psicología clínica o si es un tema más de promoción de la salud pues entonces uno de psicología de la salud en fin ¿no? de psicología si es para pacientes en fin lo que uno quiera pero digamos que es una cuestión de responsabilidad pero nadie te lo va a exigir porque para ejercer como psicólogo clínico necesitas tu tarjeta profesional como psicólogo que se obtiene pues al haber estudiado en un programa pues en el programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano obviamente pues con el título vas al COLSIC y en el COLSIC te entregan tu tarjeta profesional como psicólogo ¿no? pero pues es una cuestión de responsabilidad hacer una una maestría una especialización y demás ¿no? y pues ahorita hay muchas posibilidades para hacerlas de manera online y CEP por ejemplo que es una institución que ofrece programas de diferentes programas de psicología clínica y todos son en modalidad online y es para certificar la competencia del psicólogo en eso entonces es una cuestión que yo lo hago pues para certificar mi competencia y volverme pues un duro en técnicas cognitivas o volverme un duro en infantil juvenil o lo que sea ¿no? o pues hacer un posgrado presencial si es algo que quieren hacer y pues tienen la posibilidad de desplazarse y hacerlo presencial en alguna universidad empleo miren si usted me pregunta a mí un psicólogo clínico que se forme y demás y tal estoy seguro que puede tener una mejor una mejor remuneración si trabaja como emprendedor y esa es una cuestión que nosotros que estamos en el Poli creo que tenemos y en ISEP también tenemos la misma concepción de hecho en ISEP todas las maestrías de ISEP tienen una asignatura que se llama ISEP Lidera y ese ISEP Lidera es justo para ayudarles a desarrollar su marca personal y todos los temas de emprendimiento y demás porque tanto en el Poli como en ISEP consideramos que el tema del emprendimiento es vital entonces una cuestión bien pensadita bien organizada con un profesional bien formado y demás utilizando redes sociales utilizando internet utilizando la tele psicología porque ahora ya no necesariamente es en el consultorio físico utilizando la tele psicología y eso estoy seguro que pueden tener una remuneración interesante para su vida profesional interesante es muy interesante es decir entonces eso lo pueden lograr ahora si ustedes van a estudiar psicología si invirtieron cuatro años de su vida para estudiar psicología para después de eso y el que quiera ser psicólogo clínico para después de eso buscar y pasar una hoja de vida para ver si una fundación me contrata para ver si claro está bien estoy diciendo que esté mal está bien o una IPS o el Estado me contrata para un tema de promoción de la salud y demás y eso pues puede ser más demorado y puede ser que la remuneración necesariamente sea la que uno desearía pero en temas de emprendimiento y eso estoy seguro que se pueden lograr hay cosas muy interesantes y unos salarios muy interesantes estoy seguro porque lo vivo independientemente de todas las cosas que hago pues también atiendo terapia por telepsicología y pues estoy seguro pero con muy poquito tiempo de disponibilidad pero mis amigos y colegas que se dedican a eso hacerlo de tiempo completo pues viven muy bien y están muy bien pero también tienen mucho tema de formación por detrás entonces la formación es clave para eso esa sería mi respuesta Angie Angie Mariana perfecto muchas gracias tenemos más preguntas tenemos también a Diana Lisette nos comenta ya algo relacionado con psicología social entonces cuáles serían esas salidas laborales o el campo laboral relacionado con psicología social y cuáles serían esas especializaciones de pronto que son top relacionados con esta línea ok de pronto si se sabe algunas especializaciones claro si pues en el poli tenemos psicología social claro que si pero bueno el ámbito social miren es bien importante esta pregunta cuando cuando uno cuando a mí me marcho voy a irme atrás cuando yo estudiaba y uno pensaba en psicología social pues uno pensaba que la psicología social era como una cuestión como una psicología medio misionera medio comunitaria que es diferente la psicología social la psicología comunitaria y por el contrario ahorita pues en un país como el nuestro imagínense donde no necesitan un psicólogo social bien formado que entienda el contexto geopolítico de nuestro país que entienda el contexto local global y hay una parábola para el que quiera ser psicólogo social yo correría ahorita a investigar glocal glocal ¿no? entonces ese contexto glocal también que es bien importante entonces es una es una cuestión que 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 es bien interesante ahora en temas de de la oral y eso miren que si hay organismos internacionales que si pensando en temas internacionales que si están vinculando frecuentemente psicólogos con ese tipo de perfiles para trabajar en en región en Colombia y en otros países entonces eh 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 sí sí que hay sí que hay unos sí que hay unas ofertas interesantes claro ¿no? ya el tema de como ser emprendedor en psicología social se puede pero es como más si yo fuera un un emprendedor con el desarrollo de proyectos sociales ¿no? para poder transformar algunas comunidades y para poder de alguna forma llevar bienestar y sobre todo para ser motor de transformación en comunidades entonces el que tenga como ese chip de pensarse ese tipo de proyectos sociales y eso sí que puede organizar cosas puede organizar eh esos proyectos puede vendérselos a las alcaldías a las secretarías de gobiernos al estado mismo es decir dependiendo también los contactos las palanquitas que por ahí se tengan eso les puede los puede ayudar mucho hay personas que que conozco que también digamos que han hecho temas de emprendimiento en eso pero también conozco personas que se han sumado a organismos internacionales para trabajar en temas de psicología social unas super amigas de nos necesitan y mías se dedican en eso trabajan en médicos sin fronteras entonces una una ex profesora del programa del poli que es Carolina Luna Guerrero profesora de psicología clínica que está trabajando más en el tema del contexto social con médicos sin fronteras y una ex alumna del poli que es Derli Sánchez de la primera generación de psicólogos del Politécnico Gran Colombiano en Bogotá también está vinculada a médicos sin fronteras por ejemplo un organismo internacional que pues que las vincula para trabajar en diferentes proyectos sociales y obviamente pues hay equipos de psicólogos ahí vinculados con ellas y además generan experiencias buenísimas es decir Derli por ejemplo sé que estuvo trabajando mucho tiempo en Buenaventura ahora está por el lado del Catatumbo en fin entonces hay temas bien interesantes que se pueden desarrollar en psicología social hay que tener la visión de hacia dónde apuntar y si uno tiene idiomas otro idioma y demás y eso pues les cuento que conozco personas que han terminado trabajando en temas muy interesantes en África y demás entonces sí que hay salida y hay cosas es decir si se amplía la mente se pueden lograr cosas interesantes en ese ámbito Nicolás Fernández de Soto también es muy interesante con un organismo internacional exacto también si Nicolás también egresaba al Politécnico era en colombiano perfecto profesor Riaño muchísimas gracias tenemos también una pregunta de Alejandra Angarita nos comenta si me quiero especializar en neuropsicología es mejor buscar las prácticas laborales en el campo clínico educativo pues eso depende depende lo que lo que más lo que más te guste entonces si me preguntas a mí pues yo te voy a decir que educativo porque es el campo que a mí me gusta entonces te diría oye pues hazte la especialización de neuropsicología escolar en el poli que tiene que tiene un énfasis en el en el campo en el campo educativo y ahí pues vas a vas a digamos que te vas a disfrutar obviamente eso porque vas a a desarrollar las competencias para para manejar los equipos las herramientas para poder trabajar con toda con toda la línea de formación escolar no solamente son niños en el área preescolar sino todo lo que tiene que ver con tema escolar desde desde la preescolar hasta la universidad y demás pero pues ese es el campo digamos que a mí a mí me llama la atención entonces yo creo que es un un tema que ahí sí es más el tema que te llama la atención si es por temas laborales tanto el clínico digamos clínico clínico como este educativo tienen muy buena muy buena salida pues el educativo ya sea como emprendedor que es un poco también lo que yo hago y colegios y demás y organizaciones educativas pues siempre si hay un psicólogo si buscan un psicólogo para temas de manejo de temas de aprendizaje y demás y eso pues un neuropsicólogo escolar pues pega muy bien y si es si se van por el ámbito de la neuropsicología clínica pues está todo el tema de un tema bien interesante y de futuro para que lo vayan pensando yo acá lanzo ideas de las que yo ya no tengo tiempo de hacer la pirámide de edad en Colombia está cambiando un montón entonces Colombia en algún momento pues fue un país de gente joven y ahora pues es un país de mayor de gente más adulta ¿no? y se lo pueden comprobar en un puesto de vacunación COVID ¿no? entonces cuando salieron a vacunarse los de 20 pues no hicieron fila ¿no? y los de 40 6 horas de fila ¿no? entonces pues conclusión ¿qué hay más? pues más gente de 40 ¿no? pues porque y la gente pues ya no está teniendo hijos y no sé qué tal y además estamos teniendo una visión más como a lo Canadá o a lo Europa ¿no? es decir como para qué hijos y demás bueno a unos añitos 2025 se van a dar cuenta que va a haber mucha gente de 60 65 años y demás por ahí y resulta que en esa en esa época pues es cuando empieza uno a tener problemas de memoria uno empieza a visitar el amigo alemán el Alzheimer y a saludarlo ¿no? y demás y todo ese tipo de cosas y pues ¿a dónde están los psicólogos para evaluar a toda la gente adulta mayor que va a tener Colombia hacia adelante ¿no? donde porque a los psicólogos nos gusta obviamente todo el tema infantil y demás y esta cuestión porque ahí ahorita hay mucha gente pero vamos a tener que prepararnos para asumir toda la carga de evaluar adultos mayores procesos de demencia funciones cognitivas atención y demás incluso elementos interesantísimos como orientación vocacional para adultos oiga anoten este tweet como dicen por ahí en redes sociales cuando yo me canse de esto que estoy haciendo y tenga 60 años y tengo pila seguramente voy a querer estudiar otra cosa y pues la gente va a durar a los 80 85 pues yo monto bicicleta y me da me da cosa cuando el señor de 70 años me pasa la bicicleta como si yo estuviera quieto ¿no? entonces es decir hay mucha gente muy activa en este momento entonces vamos a necesitar orientación vocacional para adultos mayores vamos a necesitar evaluación y caracterización de población de adultos mayores vamos a necesitar todo eso y eso lo hace el neuropsicólogo entonces ahí hay una fuente de empleo y de trabajo bien interesante ¿no? entonces pues ese campo es genial el ámbito de la psicología clínica es genial es decir de la neuropsicología clínica entonces pues el que se pueda vincular con temas de hospitalarios y demás que es una neuropsicología clínica hospitalaria es fantástica pues hay muchas cosas para hacer pero yo creo que la respuesta sería eso depende más del gusto si me preguntas pues me voy por el lado escolar porque es que a mí me gusta aunque también he trabajado con demencias pero me gusta mucho el tema de la neuropsicología escolar perfecto muchas gracias profesor reaño no se quedan invitados a seguir participando damos un minutico más por si tienen más preguntas inquietudes o comentarios mientras tanto quería agregar profe reaño que realmente me pareció muy productiva la sesión y retomando un poquito lo que hace un momento nos comentaba relacionado con la salud pública y un poco también lo que veíamos de Big Data ahorita pues con toda esta parte del coronavirus y demás vemos que el uso de datos masivos colectivos está permitiendo digamos que ya decodificar cadenas enteras de ADN en cuestión de minutos y todo a partir pues del Big Data y demás eso permitiría pues nuevos tratamientos comprender mejor las enfermedades y demás entonces es un tema súper interesante y ligado a la psicología pues vamos a ver que también va a haber mucho tema acá relacionado es como un comentario ahí agregando un comentario vamos a seguir leyendo perfecto vamos a seguir acá leyendo el chat ok perfecto Sandra nos comenta que piensa que también el tema de pacientes oncológicos pues ya que está ya que esa enfermedad cada día está más pronunciada correcto sí un poco la motivación de la universidad ICER para sacar esa maestría en psicooncología es una especialidad en psicooncología es porque pues porque en efecto un poco ICER también hace lo mismo que los estoy invitando a hacer es como pensarse otras cosas es decir está la psicología clínica porque es la clásica la tradicional y demás pero en donde más hay gente hay cosas necesidades de formación en psicología pues bueno en el tema de la psicooncología entonces pues este es un este es un campo que en efecto como dice Sandra pues está por pues por explorar y por ocupar por parte de los psicólogos digamos que si hay si hay como unos unas acciones por parte de universidades en temas de formación pues que son un poquito más digamos que les falta un poquito como más de fuerza creería yo digamos que de expandir esta necesidad de la psicología oncológica en Colombia y si si es una cuestión que puede tener un campo de acción importante y yo lo haría yo lo haría incluso para certificar competencias es decir que eso es importante no es decir que de pronto no encuentran la maestría aquí en Colombia para que se le dé el título oficial no sé qué tal pero para certificar competencias porque uno puede en terapia pues uno puede tener es muy fácil que en terapia una un paciente oncológico o el familiar de un paciente oncológico entonces pues si tú eres psicólogo clínico está bien pero pero pues importante de pronto también tener la competencia para abordar el tema de la psicooncología entonces pues es una cuestión que de verdad a mí me parece atractiva y que yo recomendaría por ahí meterse en ese sector perfecto muchas gracias profe Riaño vamos a mirar bueno tenemos un comentario de Luisa Fernanda creo que ya terminaríamos con este comentario nos dice que agradable la charla se resolvieron dudas y se recibió pues una orientación maravillosa para abrir el campo pues laboral y ya tenemos pues agradecimientos por la sesión yo dejo a Diego por favor si quieres dar el cierre agradeciendo al profe Riaño a los moderadores y a todos los que participaron en esta sesión no sé Diego por favor si quieras intervenir les comparto nuevamente el enlace de registro es bastante importante para nosotros para que por favor nos puedan colaborar con el registro de asistentes muchísimas gracias también están preguntando Angie por ahí que donde podían conseguir la sesión grabada creo que estaban haciendo esa pregunta claro que sí yo les dejé el chat sin embargo ya vuelvo a enviar he estado enviando ese enlace vamos a nuevamente dejarlo acá más actualizado el enlace es un espacio es el espacio como tal del sistema nacional de bibliotecas relacionado con el laboratorio digital ya en un momento les dejo el enlace ahí estarán ahí estará este webinar y otros webinar que ya pues se han dado anteriormente para que los puedan consultar vale muchísimas gracias pues sí gracias Angie Mariana pues sí darle el agradecimiento al doctor Riaño por esta charla conferencia yo creo que a muchos y veo por qué se echa hasta reventar y están haciendo muchísimas preguntas y yo creo que darle las gracias porque siempre estaba en su casa y usted sabe que está abierto para lo que desee aquí con nosotros también le doy la palabra a Césita para que podamos darle y el agradecimiento aquí al doctor Riaño de verdad que muchas gracias por estar aquí con esta charla con nosotros Césita entonces quedan tus manos a ustedes mil gracias mil gracias ustedes saben que yo feliz tieguito sí muchas gracias Rodri encantadísimo de verdad de tenerlo nuevamente por acá maravillosa la charla muy open mind muy de mucha apertura y sobre todo lo que más me gusta que nos deja es más inquietudes que respuestas porque a la larga tenemos que mirar yo estaba pensando uy esta vaina en la ciber psicología uy eso está próximamente acá a la vuelta de la esquina tenemos que pensar eso hay muchos escenarios muy importantes y bueno Rodri de verdad que agradecemos muchísimo su participación acá en esta primera cátedra abierta de este semestre nosotros también tenemos organizados cada 15 20 días una sesión sobre diferentes temas que competen precisamente al complemento de la formación de nuestro rol profesional para que no solamente nos quedemos con las teorías y repetir las teorías que ya otros dijeron sino precisamente ampliar nuestro panorama y nuestra formación de verdad muchachos muchas gracias también a ustedes por su participación les estaremos enviando no solamente a ustedes y nuestro querido amigo Rodrigo las invitaciones para las próximas sesiones que encantadísimo pues de volverlo a tener acá y bueno Rodrigo de verdad que muchas gracias y excelente excelente charla maravilloso muchas gracias de verdad no mi hermano pues ahí con todo con todo el cariño y el amor de 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 Poli y bueno invitarlos obviamente a que conozcan de la universidad de ICEP www.universidadicep.com y pueden también conocer cosas si tienen dudas inquietudes que si me sirve que si me lo convalidan que si no que si es propio que si oficial que si no así cuánto bueno pues ahí con todo gusto me preguntan a través de ICEP me mandan la pregunta y con todo gusto los acompañan y los asesoren eso la idea también es que sepan que pues somos una universidad que tenemos un convenio firmado con el Poli somos una universidad ya en temas de procesos de internacionalización y ahí podemos hacer cosas en conjunto y pues gracias por la invitación y bueno siempre feliz de estar acá en la casa en el Poli y excelente lo que acaba de comentar porque realmente si lo que yo he visto y de verdad muchachos por experiencia propia también se los puedo ir recomendando los posgrados que tienen con ICEP son posgrados que uno son fortalecidos también en la experiencia con grandes profesionales he tenido la oportunidad de participar con ellos directamente en España en algunos cursos allá en vivo y en directo pero con esta formación virtual que lo otro también está relacionado con estos posgrados de manera disruptiva están viendo unas nuevas dinámicas de la formación que requerimos en esta profesionalización y hay que seguir estudiando y hay que seguir formándonos entonces de verdad que la recomendación es muy muy válida para revisar de pronto la página del ICEP en este tipo de cursos de diplomados de webinars que hacen constantemente también y de posgrados listo muchachos por hoy yo creo que no es más Rodri muchísimas gracias nuevamente y así estaremos en contacto hasta luego para todos muchas gracias chao calleguito chao muchachos muchas gracias muchas gracias feliz noche a todos igualmente chao descansen chao chau 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 Gracias por ver el video.